Hola amores, ¿cómo estáis? En este vídeo os voy a enseñar los tres peinados que acabáis de ver que son súper fáciles de hacer y creo que encajan muy bien para diario quizás el moño sea un poco más formal pero para esas veces que necesitamos ir más arregladas creo que está muy bien después de los peinados os voy a contar de dónde son las cosas que utilizo siempre para hacer los peinados porque me preguntáis mucho que dónde compré las horquillas, gomas, etc. así lo tenéis todo en un sitio por si se os olvida y luego lo queréis volver a ver creo que va a ser más fácil así que si lo cuento directamente mientras hago los peinados espero que os guste y empezamos para este primer peinado con la ayuda del peine llevamos todo el cabello hacia atrás para hacer una coleta baja atamos el pelo con una goma abrimos justo encima y pasamos la coleta dándole la vuelta en la parte de abajo vamos a hacer una trenza de espiga para empezarla y que quede bien arriba vamos a coger un mechón y otro de justo al lado y los vamos a cruzar repetimos dos o tres veces y luego ya abrimos la coleta en dos para seguir pasando mechones de uno a otro lado repetimos el proceso hasta haber trenzado toda la coleta cuando lleguemos abajo antes de cerrarla la abrimos un poco hacia los lados para que tenga más volumen ahora ya si la cerramos y la abrimos un poco más si fuera necesario y ya está terminado para el segundo peinado desde donde termine nuestra raya la llevamos hacia el centro por la parte de detrás para separar el pelo en dos partes empezamos por el lado que queramos cogiendo tres mechones y trenzándolos desde dentro hacia afuera para hacer una trenza de raíz invertida una vez que hayamos pasado los mechones una vez vamos añadiendo un mechón de justo al lado de esta forma conseguimos el efecto de raíz cuando lleguemos a la altura de la oreja dejamos de añadir mechones y trenzamos normal antes de atar la trenza la abrimos hacia los lados para que tenga más volumen y hacemos lo mismo con el otro lado cuando tenemos las dos trenzas las llevamos hacia el centro, las enrollamos entre sí y las llevamos hacia arriba para hacer un moño para terminar lo sujetamos bien con horquillas de moño alrededor para el último peinado empezamos igual que con el primero es decir llevando el pelo hacia atrás con un peine para hacer una coleta baja la atamos con una goma pasamos un peine por la parte de arriba para colocar el cabello separamos un primer mechón de la coleta lo enrollamos alrededor de la goma y lo sujetamos con horquillas de moño separamos un segundo mechón y lo llevamos hacia un lado esto es mejor ir probando para ver como os gusta más como queda a mi me parece que así queda bonito ponemos una primera horquilla para marcar bien el mechón y luego ya lo enrollamos alrededor del resto del moño y el último hacia abajo y luego alrededor también este peinado de verdad no puede ser más fácil pero luego cuando lo miras no lo parece se ve como más trabajado estas son las cosas que necesito siempre cuando voy a peinarme lo primero el cepillo yo utilizo este pero la verdad es que de cepillo podéis utilizar lo que queráis lo que más os guste como os desenreda el cabello después el peine para colocar bien el cabello y que se vea bien terminado y pulido esto sí que os recomiendo que compréis este mismo tal cual deja el pelo de verdad genial con la parte de arriba se coloca y luego con la punta siempre hago la raya para que quede perfecta me encanta lo encontráis en cualquier tienda de peluquería o bueno incluso en supermercado porque es un peine muy básico yo esto lo compré en una tienda de peluquería y me parece que me costó un euro luego las horquillas que yo siempre utilizo estas de moño me encantan porque es lo que mejor sujeta el cabello lo importante es que sean muy cerraditas como estas para que no se caigan me gustan así más grandes para sujetar bien el pelo y luego las pequeñas para los detalles, mechones así que se quedan sueltos estas las compré en París en una tienda de peluquería venían así en las cajitas las tengo desde hace mil años porque intento que no se me pierdan podéis encontrarlas en cualquier tienda especializada en artículos de peluquería por último las gomas siempre utilizo estas porque son las que más me gustan mis favoritas son las negras porque son las que mejor quedan con mi cabello casi no se ven, por lo general no las escondo ni siquiera y luego estas como son más grandes pues las utilizo por ejemplo para hacer una coleta y luego como se ve bastante lo que hago es pasar un mechón por encima para taparlas estos dos tipos de gomas los compro siempre en Klairs bueno pues hasta aquí este vídeo como siempre espero que os haya gustado muchísimo si es así ya sabéis dadle a like dejadme un comentario contándome que os ha parecido si queréis que haga más vídeos de peinados porque es verdad que hace tiempo que no hago ya no es algo que haga con tanta asiduidad como antes que era un contenido más recurrente en el canal no sé si os apetece ver más vídeos de este tipo si os están gustando más los que hago últimamente decidme qué es lo que queréis se me ha ocurrido también hacer un vídeo que era en realidad el que quería subir hoy pero no me ha dado tiempo a prepararlo sobre mi música favorita y luego quería hacer también de libros las novelas que más me gustan de series, películas así que contadme si eso os apetece os espero en redes sociales sobre todo en Instagram que es lo que más me gusta para muchos stories a diario y os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!